Es mediodía del domingo 23 de mayo y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La Secretaría de Salud reportó 341 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 221.500. Además, detalló que hubo 2.500 nuevos contagios, acumulando más de 2.300.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. A México han llegado un total de 33.400.000 vacunas y ya se han administrado 26 millones desde el 24 de diciembre, fecha del inicio del plan de vacunación. En total, han sido inoculadas 17.800.000 personas. Esta cifra corresponde al 20% del total de la población mayor de edad. Ante el retroceso de semáforo verde a amarillo, los gobiernos de Campeche y Nayarit determinaron cerrar escuelas y suspender las clases presenciales. Campeche fue la primera entidad del país en reanudar las actividades escolares de forma presencial, lo que sucedió el 19 de abril pasado. La nueva medida aplicará a partir de mañana en los 135 planteles electos en la primera fase del plan de reactivación escalonada mixta. Esto sucede luego de que al menos dos escuelas cerraran en este estado tras detectar casos confirmados de COVID-19. Por otra parte, el secretario de Educación de Nayarit informó que debido a ajustes en el semáforo, el plan de abrir las escuelas se suspenderá. Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se han desplomado a índices no registrados en más de 11 meses. Con la disminución de casos, hospitalizaciones y muertes esta semana, el país parece regresar a la vida previa a la pandemia. Sin embargo, expertos de salud han advertido que no hay suficientes estadounidenses vacunados como para extinguir por completo el virus, lo que mantiene el riesgo de las nuevas variantes que pudieran extender la pandemia. El promedio de nuevos casos para un periodo de siete días cayó por debajo de 30.000 diarios esta semana. Nueva York planea abrir sitios de vacunación en siete aeropuertos del estado, incluido el Aeropuerto Internacional Kennedy y el Aeropuerto La Guardia. En ellos se administrará la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. Al ofrecer la vacuna a los viajeros, a partir de esta semana, los funcionarios estatales y locales buscan extender la campaña para llegar a los no inmunizados promovida por la administración de Biden. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.